Buena bofetada. ¡Fuera el gobierno! ¡Viva el doctor Robert! ¡Muera el tolagirre! ¡Bravo, bravo! Que hay que comerse las ensaimadas a pellizcos. Eso. Por la puerta de atrás. Se han olvidado a que hemos venido aquí. No sean cobardes. Otra vez el jovencito. Es importante que quede bien claro que no nos oponemos a los impuestos, sino a su mala administración. ¿Un nuevo memorial de agravios? Los derechos no se suplican. Los derechos se conquistan. ¡Gracias!